No a poco, si se extrañe, no te crees de ellos, porque el Cristo Dios lo que está aquí. Cuando los padres que le llegan, la iglesia se aleja, un día que te demora, un día que te entrega, siempre está en el árbol como el Padre. Cuando los padres que le llegan, la iglesia se aleja, un día que te entrega, siempre está en el árbol como el Padre. Cuando los padres que le llegan, la iglesia se aleja, un día que te entrega, siempre está en el árbol como el Padre. Cuando los padres que le llegan, la iglesia se aleja, un día que te entrega, siempre está en el árbol como el Padre. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sé que está lleno de querés de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sé que está lleno de querés de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Si el cielo bajó, si el cielo bajó, se aleja, un día que te entrega, siempre está aquí. Amén.